Subtitulado por Jnkoil 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 puede ser, a lo mejor hay un tío con un brazo de 5 metros en Venus y me gana, y me gana, pero como no puede competir porque no lo hemos llamado para que venga, porque también esa es otra, esa es otra, a lo mejor vivimos con gente de Venus y gente de Marte, que eso no se ha hablado. Hay una película autobiográfica que se llama Meep, Meep, Men in Black, Men in Black, eso es verdad. La hacen así, los ojos. La hacen como que se cierra raro, en vez de cerrarse vertical, se cerrará horizontal. Pero eso, esa película da mucho que hablar, y sabes que se prohibió en algunos sitios esa película. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Pues yo tampoco sé si del todo se prohibió, pero en algún sitio me suena que sí, porque la gente tenía miedo de que eso fuera verdad, porque el J, que es el mayor, no es el otro, le dice que en la prensa salen las verdaderas noticias. Y mira prensa así como de gente que dice risas, como los gratuitos, como los periodos gratuitos, y ahí están las verdaderas noticias. Dicen, como que un mono se ha escapado del zoo, un mono se ha escapado del zoo y corre y bueno, también te lo digo. Perdona Juan, ¿y te falta el respeto? No, tú no me falta el respeto, no me falta el respeto a mí, pero tampoco le falta el respeto a la María. Tampoco. Perdón. Pidale perdón. Pidale perdón a María. ¡Maria! ¡Mario Javier! ¡Mario Javier! ¡Mario Javier! ¡Mario Javier! Gracias por ver el video.